El actual momento yo diría que es un poquito de incertidumbre, no por la clasificación, porque yo pienso que los clasificados para el Mundial ya están, sino por lo que en realidad es Colombia, porque más allá de los resultados, creo que futbolísticamente ha habido alguna interrogación respecto al real potencial de Colombia. Pienso que hay una generación importante que ha tenido una madurez a partir de los grandes escenarios, porque son todos jugadores que juegan en las grandes ligas y que han alcanzado un nivel de competitividad dado por esas confrontaciones, porque casi todos están compitiendo por algo importante. Y alrededor de ellos hay, o por encima de ellos, hay un entrenador que ha sabido manejar, hay un grupo de directivos que han sabido crear el entorno favorable para que estos jugadores puedan expresarse, pero de todas maneras no hay una continuidad en esa expresión. El mundo entero tiene unos recuerdos importantes, que fue el Colombia del 94. Previo a ese Mundial hicimos, no sé, 24 partidos y ganamos todo, y en el Mundial perdimos el que no era. Y no es una cuestión que sea patrimonio de Colombia, porque si vos analizás a la vuelta de unos tiempos, tal vez yo creo que la selección de América que mejor sabor ha dejado fue la selección que tenía Marcelo Bielsa. Eso parecía una máquina de la estratosfera, candidato único al Mundial y en la primera ronda lo elimina. Entonces no fue que ellos se agrandaron, no fue que les hizo daño ganar, sino que los momentos de los jugadores son los que determinan los resultados finales. Fácil, en su momento lo dijo Menotti, ¿cierto? Y yo creo que eso evita cualquier tipo de confrontación y discusión desde la palabra. Yo creo que el jugar bien, la gente lo reconoce. Es sencillo. He visto que hay partidos que vos perdés y la gente aplaude. La gente reconoce el jugar bien, la gente no es tonta. Y uno juega a pagar la gente. Brasil con Limar no tanto, sino que Brasil en Brasil. Porque yo te digo, yo en el fondo comparto una expresión que dijo Diego España es el campeón y hay que respetarlo. Pero ese partido de la Copa Confederaciones se juega en otra parte y gana España. gana España, pero el momento espiritual, lo que fue el himno, esa comunión del pueblo con los jugadores, lo que fue ese asumir el rol de darle una alegría a su país, unido a las condiciones individuales que tiene. Entonces te dio un Brasil que hay que respetar. Más allá de que tiene un técnico campeón que está en su casa, yo creo que hay que respetarlo. Más allá de que, como te decía, vos no veas el equipo, no aparece cuál es el equipo, cuál es el equipo. Pero aparecerá. ¡Gracias!